Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el día de hoy hablaremos de temas relacionados con Xbox y con Playstation y en el primer minuto del vídeo voy a deciros todo lo que vamos a hablar para todos aquellos que os quedéis hasta el final de lo primero que hablaremos en el día de hoy es de Halo Infinite, un Halo Infinite el cual en estos momentos tiene la peor cifra de usuario recurrente jugando al videojuego al mismo tiempo desde su lanzamiento, ahora lo veremos con datos oficiales de Steam y aparte de esto tiene un problema que es que una de las personas responsables de la comunicación del videojuego ha comunicado que el videojuego no está en su mejor momento y que sufrirá retrasos debido a diferentes problemáticas las cuales no ha querido detallar pero que afectarán al modo cooperativo y a más contenidos dentro de la temporada 2 una temporada 2 la cual cada vez se ve un poco más lejana desde el punto de vista de todo lo que prometieron que acabe llegando al videojuego y esto ha hecho que muchas personas en redes sociales se quejen debido a que evidentemente Halo Infinite había prometido mucho y por el momento ha traído poco lo que deriva en menos jugadores jugando al videojuego y esto no lo digo yo, esto es una información la cual ha dado una persona responsable del videojuego en cuanto a comunicación, ¿ok? para los negacionistas que digan que el juego está perfectamente en la caja de comentarios que reflexionen sobre lo que vamos a ver en el video de hoy y que reflexionen si esto de aquí, ¿de acuerdo? sobre todo a los jugadores les beneficia o no desde el punto de vista de la comunicación es una información la cual una compañía tiene que dar pero es un incumplimento de palabra el cual ahora veremos que viene de largo no es un tema de ahora, porque Halo Infinite o los creadores de 343 Industries hace mucho tiempo, como ahora demostraré, dijeron que no iban a cometer los errores del Halo 5 y lo que estamos viendo ahora es que con Halo Infinite han cometido más errores y tienen más problemas que lo que pudieron tener con el Halo 5, ¿de acuerdo? y lo vamos a ver porque la hemeroteca está para eso y todos los documentos son públicos debido a que la propia gente de 343 Industries lo ha declarado por otro lado, hablaremos de Minecraft, un Minecraft el cual parece ser que no va a traer ray-traffing a videoconsolas de Xbox y esto ha generado gran confusión en redes sociales porque parecía que sí que iba a llegar hablaremos de ese detalle, a ver lo que ha podido suceder con Mojan y luego hablaremos de PlayStation Now, que se ha juntado con PlayStation Plus y que en las últimas horas Jim Ryan ha tenido que salir a hablar de PlayStation Plus dándole más valor para que la gente entienda que el servicio va a ser mejor de lo que la gente se piensa porque honestamente entre vosotros y yo, cuando ya he visto el PlayStation Plus no me ha llamado para nada la atención y ahora ha salido Jim Ryan a recalcar ciertas cosas las cuales no dejaron muy claras al principio para ver si la gente se motiva más para pagar ese servicio vamos a ver lo que dice Jim Ryan y ya veremos si sirve o no de algo, ¿ok? vamos a empezar por el principio, el tema de Halo Infinite Halo Infinite en estos momentos, como podéis ver aquí es técnicamente carne de cañón de las noticias ¿por qué? porque los medios, como por ejemplo Vandal se hacen eco de unas declaraciones del director de la comunidad de 343 Industries el cual se llama Brian Jarrett y dice lo siguiente Halo Infinite, dos puntos, 343 Industries admiten que la comunidad se le está acabando la paciencia este es un titular el cual no se saca de la manga Vandal sino que todos los medios, como por ejemplo Mary Station, ¿de acuerdo? se hacen eco Halo Infinite, el estudio admite que no han cumplido con las expectativas del videojuego luego vemos el tema de 3D Juegos los autores de Halo Infinite saben que la comunidad está cansada de esperar y prometen novedades, ¿ok? o lo que es lo mismo 343 Industries a través de esta persona responsable de la comunicación de la comunidad ha dado respuesta a través del foro Reddit a personas que se han quejado de la falta de contenido del videojuego el cual ha derivado en lo que vais a ver ahora porque esto que estamos discutiendo en el día de hoy es un problema el cual está afectando seriamente al videojuego si veis los datos de Halo Infinite en SteamDB como podéis ver aquí en el chart que es el gráfico de jugadores concurrentes en la plataforma de Steam desde su lanzamiento que tuvo el pico máximo cosa que es normal cuando el juego se lanza que tenga el pico máximo es absolutamente normal lo que se ha visto es una caída en picado de los jugadores recurrentes el cual a partir de enero ha sido ya algo realmente preocupante porque como podéis ver el número de jugadores y el número de personas viendo el videojuego en Twitch cada vez han sido menores con algunas excepciones pero siempre hacia abajo y comparado con el principio los dos, tres primeras semanas evidentemente la diferencia es brutal llegando a día de hoy a unos números los cuales son los más bajos del videojuego desde su lanzamiento y esto es derivado de la falta de contenido y de la falta de actualización dentro del videojuego punto el videojuego es un multijuador online y todos sabemos que los multijugadores online se nutren de nuevo contenido la nueva temporada hace que la gente vuelva el nuevo contenido hace que la gente vuelva nuevos mapas nuevas formas de juego el modo cooperativo etcétera, etcétera todo lo que le falta a Halo Infinite y claro Halo Infinite en este momento como podéis estar viendo aquí lo está pagando muy caro lo está pagando tan caro que en estos momentos es una cifra de usuario realmente preocupante para un videojuego el cual es un multijugador online y el cual en estos momentos de acuerdo es el videojuego referente dentro de la plataforma de Xbox porque para Xbox Halo Infinite es una apuesta súper importante no es un videojuego más es un videojuego el cual en teoría tenía que haber salido de partida con la videoconsola que de ahí que esté en las cajas de Xbox Series X en la caja de mi Xbox Series X por detrás estaba anunciado el jefe maestro con el Halo Infinite y no pudo salir en navidades o en noviembre del año pasado el videojuego se retrasó un año con la excusa y con la promesa de mejorarlo hasta el punto de salir perfectamente pulido lo que sucede es que cuando salió el videojuego de acuerdo salió con muchos modos los cuales se prometieron que llegarían más tarde y en estos momentos la gente como bien dicen las noticias está dando cuenta de que este contenido no está llegando y no está llegando por problemas dentro del estudio ¿por qué? porque si veis todas estas noticias que os estoy poniendo aquí en pantalla todas estas noticias están recogidas del mismo medio que es el medio Video Games Chronicle el cual se ha hecho eco de las declaraciones de este señor a través de Reddit y el titular es el siguiente el desarrollador de Halo Infinite 343 Industries reconoce que la comunidad ha perdido la paciencia según él hay mucho trabajo por hacer y la mayor parte llevará más tiempo del que la mayoría de la gente está dispuesta a esperar o el que la mayoría de la gente quiere o lo que es lo mismo todo ese trabajo que falta por hacer llegará más tarde de lo que en principio se había prometido y esto es otro problema para la entre comillas escasa ya cantidad de gente que está pudiendo jugar al videojuego de manera concurrente en el online porque si va a retrasar todavía más la llegada del nuevo contenido evidentemente estas cifras que estamos viendo aquí en el día de hoy pues no van a parar de bajar ¿de acuerdo? porque todavía tendrá que esperar más la gente a poder jugar todas las novedades del videojuego como podéis ver en la noticia el miembro del desarrollo de Halo Infinite que es el director de la comunidad del videojuego ha hablado a través de Reddit dando respuesta a los usuarios los cuales estaban quejando de estos problemas son los propios usuarios de Xbox y de Halo Infinite los cuales le están pidiendo a 343 Industries y a Xbox que le den algún tipo de respuesta del por qué las cosas no llegan a tiempo y por qué faltan tantas cosas las cuales para la temporada 2 se esperaban ¿de acuerdo? y que por el momento según las palabras de este señor parece que van a tener que esperar como podéis ver aquí según lo que dice el director de la comunidad de Halo Infinite dice literalmente que en estos momentos tienen muchos desafíos y limitaciones ciertamente no estamos contentos de no poder cumplir con las expectativas de los jugadores y la comunidad y según él es una situación difícil que tomará tiempo al equipo para poderla resolver como podéis ver aquí estas palabras no son tranquilizadoras son palabras las cuales evidentemente a la comunidad de Halo Infinite no les va a hacer feliz saber que en estos momentos tienen una situación difícil la cual como podéis ver tomará tiempo al equipo para poderla resolver según lo que él dice en este momento el enfoque está centrado en la temporada 2 como no podía ser de otra manera y que tendrán más que compartir en las próximas semanas en cuanto al videojuego mientras tanto se está llevando a cabo una gran cantidad de planificación de producción dentro del videojuego costes dentro del videojuego planificación dentro del videojuego y contratación del tema de empleados para llevar a cabo todo esto que tienen pendiente lo que en realidad no se presta a actualizaciones periódicas detalladas o lo que es lo mismo este señor dice estamos ahora mismo planificando todo esto de la temporada 2 y no podemos dar actualizaciones periódicas detalladas porque no sabemos exactamente cuánto más de tiempo nos va a llevar llevar a cabo todo lo que hemos prometido ¿de acuerdo? entre otras cosas el modo cooperativo ¿de acuerdo? que es una de las cosas estrella que todo el mundo espera en el Halo Infinite ¿ok? si seguimos viendo lo que este señor ha ido contestando a través de las redes sociales dice lo siguiente entendemos que la comunidad simplemente no tiene paciencia y francamente creo que es comprensible que esté cansada de las palabras solo necesitamos algo de tiempo para que el equipo arregle los detalles y luego ciertamente podemos compartir todo lo que podamos ¿ok? este señor dice entiendo perfectamente que la gente esté ya perdiendo la paciencia pero os pedimos por favor a través del foro de Reddit dando respuesta a estos usuarios que estaban entre comillas enfadados con 343 Industries con prensión y que están trabajando en ello para poder arreglarlo toda esta situación ¿de acuerdo? en la cual como bien podéis leer este señor está pidiendo perdón dice desde el punto de vista de que después de 5 meses del lanzamiento las cosas todavía están en fase de contratación y planificación ¿ok? que esto es algo que es una falla en la planificación porque al final has prometido una cosa y como bien detecta la gente después de 5 meses del lanzamiento del juego el videojuego todavía no está en la fase de producción de muchas cosas porque hay que contratar personas que esto es lo que le dice la gente a través de las redes sociales ¿ok? este señor dice que por lo general los planes y los proyectos se planifican para cosas que se entregarán con meses y años de anticipación y dice que no hay forma de que las cosas estén todavía planeando se entreguen todavía pronto ¿ok? lo que es lo mismo hoy hemos planificado muchas cosas a muchos años vista os prometemos que todo eso llegará pero no podemos dar una fecha concreta porque en este momento no hay algo lo cual podemos decir de forma concreta en las próximas semanas hablarán al respecto de algún tipo de actualización del videojuego muy bien todo esto que dice 343 Industries lo cual era que sin sin tener que irnos muy lejos se anunció el verano pasado que 343 Industries la primera temporada saldría en noviembre y concluiría a principios de este año lo cual hasta mayo del año 2022 en principio ¿de acuerdo? es algo que tienen tiempo hasta mayo la temporada 2 etcétera etcétera se ha encendiado ¿por qué? porque como podéis ver aquí en el blog del mes pasado 343 Industries confirmó que el juego cooperativo se retresaría más tarde del lanzamiento previsto para la segunda temporada en mayo con lo cual este modo cooperativo se va a retrasar más allá de la segunda temporada y parece ser que esto está planeado para la temporada 3 ¿ok? como podéis ver aquí mientras tanto Forge está siendo probado actualmente por un pequeño grupo de creadores de la comunidad este modo de juego y a día el modo Forge y a día de hoy se está planeando la temporada 3 de Halo Infinite pero con la temporada 1 extendida que duró más de 6 meses cuando llegue la temporada 2 esto significa que teóricamente no llegará hasta final de año la temporada 3 por este retraso que han ido acumulando y como el cooperativo no estará en la temporada 2 según lo que dicen a través de su blog por lo que hay es que la gente para jugar a cierto modo va a tener que esperar más de lo que ellos prometieron que ahí está el kit de la cuestión que es que Halo Infinite con 343 Industries a la cabeza prometió cosas que no ha entregado pero ¿dónde está el kit de la cuestión que quiero aportar como algo que los medios de comunicación no han nombrado y yo con la hemeroteca en la mano al igual que saqué la hemeroteca de el tema de Cyberpunk 2077 quiero haceros partícipes de la hemeroteca de 343 Industries y la hemeroteca de 343 Industries es muy dura con 343 Industries ¿por qué? porque como podéis ver aquí los responsables de Halo Infinite concretamente el 8 de febrero del 2019 dijeron lo siguiente Halo Infinite ha aprendido de los errores del pasado de Halo 5 según palabras de 343 Industries esta es una noticia que no se inventa este medio sino que todos los medios hacen eco aquí podéis ver un foro de Reddit hablando de ello aquí podéis ver otra noticia que dice lo mismo Halo Infinite ha aprendido de los errores del pasado de Halo 4 y Halo 5 como podéis ver aquí otra noticia este juego ha tenido que aprender de los errores de Halo 5 y como podéis ver aquí Halo Infinite no repetirá los errores de Halo 5 dice el desarrollador del videojuego ¿ok? esta es una información que salió entre el 8 de febrero y el 10 de febrero del año 2019 una información la cual como podéis ver aquí según los creadores del videojuego Halo es una de esas franquicias en las cuales tienen muchos jugadores mucha fe en ella y Halo Infinite solo queremos asegurarnos que la gente no se pierda y que no tengan quejas como con Halo 5 esto lo dijo Robey que es uno de los responsables del videojuego el cual como podéis ver aquí confirmó de que si no hubiera suficiente contenido el juego se podría llegar a retrasar y a día de hoy el videojuego ese contenido no lo ha traído y lo lanzaron en el mes de noviembre con un año de retraso respecto a lo del año pasado de acuerdo a esta entrevista en la cual lo dijo este señor es esta que os he puesto al principio la cual como podéis ver aquí fecha del 8 de febrero ok y en este medio que es comic book se hicieron eco de las declaraciones y estas informaciones de Halo Infinite no dejan en buen lugar al videojuego debido a que evidentemente Justin Robey que es uno de los jefes del estudio de 343 Industries evidentemente ha metido la pata hasta el fondo ¿por qué? porque los errores de Halo 5 no es que se hayan repetido es que incluso se pueden haber magnificado con la situación actual ok con lo cual la hemeroteca no deja en buen lugar a 343 Industries diciendo que iban a lanzar un juego el cual todo el mundo de acuerdo tendría mucha mejor sensación que lo que fue el lanzamiento del Halo 5 ¿de acuerdo? y a día de hoy la situación es la que hemos visto mucha gente parte de la comunidad de la propia Xbox y de la propia fanbase de Halo Infinite se está quejando por los retrasos y la falta de contenido ¿ok? con lo cual en la caja de comentarios ya me pondréis vosotros lo que opináis siempre desde la educación y el respeto pero la situación de 343 Industries y Halo Infinite no es tan entre comillas buena como Microsoft se prometía a la hora de vender la propia Xbox con la cual en la parte de atrás vendían el videojuego porque a día de hoy la situación es bastante dura en cuanto a número de jugadores recurrentes y sobre todo la entre comillas opinión pública del videojuego en la cual sus propios jugadores a este videojuego lo tienen entre ceja y ceja ¿ok? vamos a seguir hablando del tema de Xbox porque ha salido una noticia de Xbox la cual dice lo siguiente Minecraft ha eliminado el raytracing de Xbox Series X Xbox Series S según ellos es parte de un error y no estaba planeado desde Mojang la firma que hace el videojuego afirman que no hay planes para llevar la tecnología del trazado de rayos a videoconsolas y esto es bastante chocante ¿por qué? porque como podéis ver aquí Microsoft incorporó en la última versión para insiders el raytracing para Xbox Series algo que hemos visto en ordenadores pero que esperábamos en videoconsolas y como podéis ver aquí se confirmó el trazado de rayos a través de Twitter en Xbox Consolas en las consolas de Xbox y lo podéis leer aquí ¿ok? ellos hablaron del soporte de raytracing en videoconsolas días después o horas después de la noticia ellos tuvieron que salir los señores de Mojang a decir que era un error y que técnicamente no hay planes de que llegue esto a futuro a Xbox Series X ni a Xbox Series S según ellos la versión de en este caso videoconsolas no tendrá algo que sí que podrá tener la versión de PC algo que choca mucho por el motivo que os voy a comentar ahora Minecraft es de Microsoft Minecraft va a salir en PC con raytracing y si Microsoft vende la potencia de Xbox Series X que yo la tengo aquí y es una fantástica videoconsola y es súper potente como una videoconsola que puede mover el raytracing no se entiende que en su producto estrella que es Minecraft no ponga raytracing en el videojuego no se entiende porque técnicamente el raytracing en Minecraft era lo más entre comillas normal del mundo videojuego de Microsoft desarrollado por Mojang el primer videojuego en Xbox Series X seguro que tendría que salir este videojuego con raytracing de cajón pues se ve que no y es algo preocupante porque si no llega esta versión de Minecraft con raytracing a Xbox Series X a Xbox Series S porque no es que digan que lo van a retrasar es que dicen que en principio no hay planes de que llegue en un futuro que es lo que ellos han dicho no hay planes de que llegue en un futuro el raytracing a este videojuego pues esto es preocupante porque esto que querrá decir que la videoconsola no puede mover el raytracing en Minecraft esto es lo que quieren decir porque aunque en este momento no sea algo importante para Microsoft el raytracing en Minecraft porque yo he vivido toda la vida sin el raytracing en Minecraft de acuerdo y mis hijos juegan al videojuego sin raytracing y no creo que nadie se muera yo creo que como compañía como una muestra de músculo como una muestra de potencia de la videoconsola tendrían que salir y decir en videoconsolas en Xbox Series X y en Xbox Series S como ellos puedan hacer el esfuerzo y meter el raytracing como muestra de músculo de la mejor consola del mercado en cuanto a potencia que es como se vende Xbox Series X pero si no llega evidentemente está dejando mal lugar a la videoconsola porque es Xbox Series X en teoría incapaz de mover el raytracing porque si no no se entiende y esto es algo que Mojang ha metido la pata dos veces y Xbox ha metido la pata dos veces anunciando el raytracing y luego quitándolo porque si lo anuncias y luego dices nos hemos equivocado al ponerlo pero trabajaremos en el futuro para que esté no pasa nada que llegue más tarde no hay problema estáis trabajando en ello pero cuando han dado la noticia y han dicho oye que nos hemos equivocado que no va a llegar a videoconsolas y no hay planes de que llegue en el futuro han metido la pata dos veces porque diste el mensaje mal la gente dijo buena noticia raytracing en Minecraft luego le quitas la ilusión a la gente porque dices no era un error y luego lo acabas de rematar diciendo no es que ahora ni en el futuro va a estar porque no tenemos planes de que llegue honestamente el departamento de comunicación en este caso de Microsoft Xbox y Minecraft con Mojang un cero un cero porque se equivocaron al decirlo y se han equivocado todavía más en no corregir la situación y en decir que esto no va a llegar en un futuro algo que me parece surrealista porque como os digo ya solo por el músculo de la compañía y de la videoconsola para demostrar que es la más potente del mercado les interesa en su propia videoconsola meter el raytracing ¿de acuerdo? que sería un elemento diferenciador o algo para destacar la videoconsola dentro del mercado ¿de acuerdo? pero bueno parece ser que no va a llegar y vista esta información de Xbox vamos a pasar al tema de Playstation una información de Playstation la cual técnicamente ha dicho el señor Jim Ryan como podéis ver aquí el jefe de Playstation Jim Ryan planea más adquisiciones e insiste en su enfoque sobre el nuevo Playstation Plus Jim Ryan presidente de Sori Interactive Entertainment ha hablado sobre los futuros movimientos de la compañía en un último podcast en el cual ha participado como podéis ver aquí y ha dado la bienvenida a Heaven Studios y ha hablado de la compra de Bungie por 3.600 millones y la adquisición de Destiny ¿ok? lo primero que ha dicho es hoy hemos comprado Heaven Studios el estudio que vimos el otro día que todavía no ha sacado ningún videojuego ha hablado de los 3.600 millones de dólares que va a pagar por el tema de Bungie que como vimos en este canal de los 3.600 millones son 2.800 para la compra y 800 millones para pagar a personal para que se quede el talento dentro de la compañía y mejorar ciertos aspectos dentro de la compañía con lo cual son 2.800 por un lado y 800 por otro total 3.600 y luego después de hablar de las adquisiciones ha tenido un rato para hablar del nuevo servicio Playstation Plus ¿y qué es lo que ha dicho de Playstation Plus Jim Ryan que lo podéis ver aquí? pues lo que ha dicho es lo siguiente los jugadores dicen que esto es lo que realmente esperan de Playstation más interés por el tema de los videojuegos y calidad de los juegos en la compañía y que los juegos que cada vez ellos hagan sean más grande y mejoren lo que hay porque sean más ricos y la narrativa esté más fortalecida muy bien ¿pero qué es lo que sucede con el tema de el Playstation Plus? pues bien que en el Playstation Plus el señor Jim Ryan lo que ha dicho es que la gente no ha acabado de entender cuál es el objetivo del Playstation Plus porque según dice Playstation como ellos tienen tantos socios en el mercado podrán trabajar para meter más de 200 títulos importantes dentro de la plataforma de Playstation Plus para que los jugadores que pagan en el Playstation Plus disfruten de ellos claro esto es algo lo cual si él no da nombres de los videojuegos porque no da ningún nombre en este caso Jim Ryan no ha dado ningún nombre lo único que ha podido decir es que defiende el nuevo Playstation Plus y que contará con 200 socios para llevar juegos al servicio pero esto es como decir nada porque si me vas a traer mucho contenido pero no me dices cuál es no me dicen los nombres de los juegos no me dices qué título va a salir el mes que viene cuando el servicio se estrene en junio dentro de dos meses en junio cuando se estrene qué juegos van a venir como reclamo de estos 200 juegos de compañías terceras que tenéis ahí pensados porque lo que se critica de Playstation Plus es lo que hablamos el otro día que como servicio comparado con el Xbox Game Pass va a carecer de los juegos día uno de Playstation que luego Playstation va a meter juegos de grandes nombres y grandes compañías en el servicio que digan cuáles ahora mismo dice que llegarán pero no dice cuáles son y eso demuestra dos cosas primero que el contenido puede ser un contenido el cual sea pues antiguo porque los 200 socios que tenga Playstation pueden ser juegos que ya hayan salido al mercado el año pasado o el anterior o hayan salido X meses y que por lo tanto ya no sean juegos de lanzamiento día uno que es la comparativa con el Xbox Game Pass o bien que estos 200 títulos que tengan con estos partners pues no sean tan relevantes y no sean partners tan importantes porque 200 partners son 200 partners pero que juegos de que partners vas a traer y claro cuando tú como compañía dices que Playstation Plus contará con grandes nombres grandes títulos es una promesa la cual hasta que yo con mis ojos y la gente con sus ojos no vea que juegos son pues honestamente yo no le doy ninguna validez es simplemente una manera de decir que el servicio que se pondrá en marcha en junio será mejor de lo que la gente se piensa pero que podemos pensar la gente si todavía no habéis dicho los juegos señores de Playstation que vais a meter en este servicio por lo único que podemos pensar es que hay que hacer un acto de fe de que esos juegos sean maravillosos y fantásticos algo lo cual yo no pienso hacer porque yo solo pagaría un servicio cuando vea el contenido que me da ese servicio y lo que se está diciendo aquí Jim Ryan es que en junio llegarán muchos juegos a la plataforma de muchos socios etc etc y que acometas un acto de fe en el servicio y os lo he dicho muchas veces con las compañías nunca hay que acometer un acto de fe las compañías no te pueden decir mira yo te prometo que te voy a traer esto te voy a te prometo no yo te compro cuando lo traigas lo que tú prometas me da igual y hablo de Playstation de Nintendo y de Xbox por decirlo las tres que hacen videoconsolas y que este señor diga que van a llegar grandes títulos pues ya lo veremos con el tiempo ojalá sea así y la competencia dentro del mercado de los servicios sea todavía mayor de lo que es ahora pero que me digas que vas a traer grandes títulos mientras no me digas los títulos y des ejemplos concretos esto a mí no me sirve de nada ¿de acuerdo? y como consejo a todo el mundo nunca compréis o paguéis un servicio sin saber lo que te van a dar por él porque evidentemente pagar por un acto de fe no creo que sea algo positivo para el consumidor ¿ok? bueno bueno hasta aquí el vídeo de hoy en el cual os he hablado de los temas de Xbox y de Playstation ponedme en la caja de comentarios que opináis al respecto siempre desde el respeto y la educación y yo por aquí te dejo un vídeo anterior por si te lo has perdido y por aquí el botón de suscribirte por si no estás suscrito y te recuerdo lo que te digo siempre separaros de esta locura de Youtube la cual está dividida entre fans y gators que a veces no nos dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!